Criticado por algunos y aceptado por otros, sin duda alguna el éxito que se esperaba con El Ejército de los Muertos no fue más que una carnada hacia las críticas. Esta película dirigida por Zack Snyder generó una ola de comentarios por la historia similar a la cinta El Amanecer de los Muertos que fue estrenado en el 2004 y que, oh caramba, fue dirigido por el mismo director. El Ejército de los Muertos, protagonizado por Dave Bautista, cuenta una historia en Las Vegas en donde un grupo de mercenarios buscan enfrentar a los zombies para conseguir 20 millones de dólares. Esta reciente película apostó por mostrarnos una combinación arriesgada entre el género zombies con el género robos o atracos. Algo que dejó mucho que desear, porque cuando se habla de zombies, lo que quieren sentir los cinéfilos es el miedo y suspenso, y no un recuerdo de películas pasadas. Como bien lo dijimos al inicio de la nota, este largometraje contaba una historia similar a la de El Amanecer de los Muertos, quitando todas las expectativas en los fans, quienes no dudaron en criticar la nueva propuesta de Snyder, quien fue director en ambas películas. Zack había lanzado la película El Amanecer de los Muertos en el año 2004, y era un film en donde se podían observar zombies caminando y corriendo. Cabe destacar que con esto dio inicio a su carrera en la realización de largometrajes, incursionando luego en el mundo de superhéroes con cintas como Watchmen, Batman vs. Superman, El Origen de la Justicia y La Liga de la Justicia. Si tenemos que detallar más sobre Snyder, es que la película con la que debutó fue una cinta basada en la película homónima de 1978, creado por George Romero, a quien se le conoce como el padre de los zombies. Regresando a El Ejército de los Muertos, fue una película agregada en Netflix el 14 de mayo en España, y desde ahí, las olas de críticas no tenían descanso alguno por la comparación a la otra película lanzada hace 17 años. Aunque el director mencionó que es totalmente diferente y que no era la continuación de aquel cinta exitosa del 2004, las escenas mostraban lo contrario. En la escena de Maryam Peters, la piloto del grupo de ladrones que recluta a Scott Ward para robar el dinero de un casino de Las Vegas, aparece leyendo las noticias en su teléfono celular. En la escena, se puede observar que uno de los titulares dice Nueva información publicada sobre el brote zombie del 2004 en Milwaukee. Mmm, ¿no que ambas pelas no estaban ligadas? Bueno, ya cada uno sacará sus propias conclusiones. Lo cierto es de que el golpe exitoso no fue un verdadero boom.